Si estoy solo tú me acoges, eres mi fiel compañía Me hablas sincera y me esperas cuando empieza el día Mi guía, mi faro de Alejandría, si me ves perdido Te miro y elimino la tristeza en un suspiro Da sentido a mi existencia, tú, desobediencia, tú Sola presencia merece mi reverencia, tú Me diste un don, fuiste mi espada, siempre encerrada en tu prisión Si la inspiración faltaba, desde la nada me abrazas No prohíbes ni amenazas, tan romántica y auténtica Tú nunca te disfrazas como un hada y un verdugo Firme escudo en la batalla, tú, a quien acudo si otros fallan Me das retos, aventuras y responsabilidad Me das éxito y dinero, me quitas la intimidad Me exiges crear, me haces temblar, soñar, me curas Me eliges para hablar, si las calles están mudas Me desnudas con ternura y siento tu tacto y tu olor Si te veo volar libre entre la voz de un cantautor Eres ópera y flamenco, eres todo lo que tengo y te amo Mientras brotas entre las notas de un piano y me desintegras Pintando estas noches negras, me alegras, me invades, me vades Alejas las tinieblas y me resucitas siempre Nunca me mientes, eres el recipiente donde lágrimas se vierten Eres tango y eres ritmo, vives en dorre mi fa Impredecible compás cuando te vistes de jazz Llegas y me das oxígeno, mi único somnífero Si el mortífero estrés tensa mis músculos Discípulo de tu inmensa maestría Cuando no te conocía, como podía vivir sin percibir tu melodía Fuiste mía y solo mía en mis horas de miseria Compones la banda sonora de esta trágica media Tú, reina entre mil reyes, cumbre de mis valles Me levitas y así evitas que tanto odio me ametrae Tú, si eres hip hop, muestras denuncia y carisma Pero te vistes de clásica y sigues siendo la misma Eres tú, mi suerte Eres tú, tan fuerte Eres tú, tan diferente Surges y de repente la vida olvida la muerte Imposible detenerte si naces de un pentagrama Si el drama yace en mi cama, me abres enormes ventanas Tu llama jamás se apaga, luz de eterna juventud Cuando lloras punteando una guitarra de blues Eres tú, la rabia sucia y rasgada de Kurt Cobain El compromiso sincero de Marvin Gaye La grandeza de John Coltrane Improvisando con el saxo La mirada aniñada en los ojos de Michael Jackson Y es que tu son me sedujo Tu luz me dejó perplejo y caí Reviví como el sol en forma de soul de R&B Bebí de ti el elixir y resistí los golpes Y fui torpe, encontré por fin mi norte, mi soporte Entre acordes de Mark Knopfler, redobles de Hancock Herbie De Vivaldi hasta Elvis, desde Verdi hasta Chuck Berry Inmortales piezas musicales hacen que el tiempo se pare Estallan como bombas provocando las letales de esperanza De aliento y vida, mi gran amiga Solo tú haces eficaces todas las frases que diga Mi balanza, mi paz, mi ruida En la fatiga, solo tú haces realidad Los sueños que yo persiga Y es que sin ti no hay destino Solo piedra y mil caminos Sin ti soy un mimo temblando en el camerino Pero tú acoges mis voces y me ves desorientado Y bailas conmigo un vals igual que dos enamorados Eres la llave inmortal que abre este mental presidio Desde el Tears de Kutan Klan hasta el Ojalá de Silvio Envidio el poder que impones en canciones Despiertas mis emociones con creaciones de...